El precio de la lealtad es un documental sobre la vida de Luis Eduardo Medici. Luis Eduardo Medici era un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina que comenzó con los principios de la Fuerza Aérea como instructor de vuelo. Él, un tipo muy leal al peronismo en algún punto, en el año 51, en el intento de golpe de Menéndez, él queda a cargo de la defensa de la escuela de aviación. Él, vuelvo a repetir, era un suboficial y queda a cargo de la defensa de la escuela por las dudas que hubiera algún intento de tomar los aviones y avanzar con los aviones sobre el gobierno. Eso le merece que en 1953 Perón lo convoca un 17 de octubre a la Plaza de Mayo y lo condecora con un acto especial donde lo menciona y remarca todas las virtudes que había tenido Medici. Y ahí Medici toca casi su punto de gloria máximo y en el 55 comienza a padecer persecuciones, cárcel, tortura, se queda sin trabajo. Tienen detenido en Chamical durante dos años, tiene que comenzar a trabajar nuevamente como fumigador, comienza otra vez como instructor de vuelo. Tiene una serie de padecimientos hasta que, bueno, luego también le aplican el plan Conintes, con lo cual vuelve a desaparecer, vuelve a ser torturado, vuelve a ser... Un poco esa es la historia del precio de la lealtad, es un poco contar la vida de Medici y también jugar un poco con la vida de un país que no fue, había todo un proyecto que nosotros nos metemos también un poco en contar qué se hacía en ese momento en Córdoba, qué se hacía en la fábrica militar de aviones, cuál era el objetivo, hacia dónde estaba avanzando la Argentina tecnológicamente y bueno, un poco por ahí va la historia de esta película. Y pasó lo mismo, me parece, con gran parte de un grupo de personas muy importantes que formaron parte de la resistencia peronista en aquella época y que fueron quedando olvidados y por lo menos por las entrevistas que fuimos haciendo y en alguna parte, algunos hasta están un poco dolidos porque su historia nunca salió a conocerse. Y lo mismo se repitió con los presos con Intes. Nosotros nos enteramos de historias en esta película que... Upa, ¿cómo? ¿Eso pasó en la Argentina? ¿En serio? Yo no lo sabía. Fuimos también descubriendo un poco eso, ¿no? ¿Qué pasó? No sabría decirte, pero fue como... se fue olvidando todo eso. Gracias. 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 Gracias.